Saludos visitantes de... ¿de dónde? De ShaleWeb.com Soy Daniel Reyes y en esta ocasión estoy aquí trayéndoles este video cortito, bonito, chunguito, chusquito y chiquito, me dan ganas ya de abrir la botella, pero este video como pueden, como pudieron leer ahí en el título, en la descripción, en la miniatura, lo que sea se trata, se trata de abrir una botella, así es, una botella de tequila, Chante Compas así le pusimos a esta, así le decimos de sobrenombre, así le decimos de nickname el Chante Compas que se trata nada más y nada menos que de una botella de tequila cabrito reposado de arandas Jalisco embotellado, envasado de origen ahí está, mira su botella que está con relieve ahí del chivito al precipicio pues ahí está, es un litro de sabroso y delicioso Chante Compas de tequila del George Clooney 35% alcohol por volumen pues le vamos a dar, no, esto dicen que no ocupa nada más que ganas de beber a ver ahí está sellado necesito de agencia, necesito de paquete brand new y pues vamos a darle, no, de una vez ya que, luego ahí ay, bueno que truene que te truene el ejote, a ver te voy a trunar el ejote a ver seguro brusco, ahí está ya se hicieron como se botaron los sellos estos sellos abriéndolos ya se rompen y ya no los puedes volver a acomodar son sellos de seguridad, mira ay, ahorita que ahorita que vi la tapa así con los sellos me acordé del Tonayang viejos recuerdos del Tonayang bueno, pues ahí está, mira trae su válvula de salida y no de entrada eso es muy importante, que las botellas traigan eso para así poder evitar el huachicol y de hecho, eh, aún así las huachicolean, les meten como una como una aguja y les levantan el segurito y les meten ahí una transfusión de huachicola así es que tampoco no se confían pero bueno, siempre es bueno que tengan la válvula para que no sea un huachicola así en corto, ¿no? este pues vamos a darle, ¿no? vamos a probarla tengo por aquí un un caballito un caballito de cristal bienvenidos a todos ahí ahí está el caballito le ponemos ahí su tequilata chante compas cacabrito es el tequila cacabrito vamos a taparlo eh, tengo sal de champolín que ya se los he mostrado muchas veces eh, es sal de champolín nada más que la relleno aquí en este frasquito para reciclar y ser amistoso amistoso con el medio ambiente, ¿no? para prevenir el calentamiento global y pasa vaina todas esas cosas chuscas y chungas que ya ustedes saben que ya conocen tengo aquí para el chase para el bajón ¿no? para aliviar el raspón agua mineral de manantial de la marca Tampanchinco agua mineral de manantial Tampanchinco ahí está esta es de las más buenas de las más buenas aquí en México, ¿eh? está carita claro, o sea no tanto como la como la Perrier y esas no, no, no esta está más barata más accesible pero o sea me refiero por ejemplo hay más baratas como la el agua mineral Peñafiel que es más barata es buena la Peñafiel pero esta es aún más está mucho mejor este el sabor todo es diferente unos pesitos más pero es más chido más bonito aquí tengo el vaso en un vaso sin hielo así ya viene fría esta no ocupa nada más que llenas de beber dijeran dijeran por ahí también los voy a invitar a Discord ya ando por ahí en Discord se está haciendo pues el grupo grande ya se hacen las cartulias las fiestas ahí las celebraciones en Discord ya estamos transmitiendo también en esa plataforma de Discord estamos haciendo el stream la transmisión de los deportes y todas esas cosas chuscas y chongas que ya ustedes conocen y ya saben pues aquí viene lo bueno el primer trago siempre raspa el raspón es duro duro contra el muro y macizo contra el piso saluta si estuvo fuerte ay 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 no hombre que andas haciendo y un poquito De sal de champolín Porque la sal de champolín Siempre es buena Ah caray Mira güey me salió una pata Es en serio Una pata güey de champolín No lo puedo creer Si es una pata Si es una patita O de champolín Es de champolín prieto Si mola la cacariza Está bien crujientita Y sabe a A champolín No sé que más puedes saber Ya te me salió una patita Eso te habla de que O si trae el producto Si posible Una vez este Compré un Una sal de champolín Este Que me costó 100 pesos mexicanos Ya tiene tiempo Y era así como un caballito De este Nada más traía un corcho Y adentro era pura sal de De champolín No hombre pero ese si traía Trozos de champolín Traía las patas Ojos Cabezoplas Pancita güey Entre ellas y todo Como que no lo machacaban bien O no sé qué rollo Y agarraba la sal Y De repente De repente sentías que Las patitas te arañaban la lengua Así como sentí ahorita Sentí Sentí que tus patas Me arañaban la lengua Bueno Saluta Cheers Kampai Delicioso Saluta Está muy buena Esta agua mineral De manantial Tampanchinco Se llama Se llama Tampanchinco Me agarrita porque Ya no me puedo comer La sal igual Casi siento que me va a salir Otra pata Otra pata De champolín Pues ahí quedó Ahí quedó el videíto Nada más era eso Para Reírme aquí un rato Echarme unos tragos Y saludar Para comanchar Y invitarlos a que entren A discord Visiten mi sitio Webshadewa.com Hay muchas cosas Que pueden ver Está la tienda Souvenirs Y me encuentran En Facebook Twitter En todas las redes sociales Bueno En esas redes sociales Facebook Twitter Discord En Youtube Obviamente En mis cuatro canales Y saludar Brusco Pues ahí quedó Yo voy a seguir Seguirme viendo aquí Y chusqueando Y grabando videos Yo me despido No sin antes invitarlos A que por favor Se suscriban a este canal Por ahí está un rectángulo rojo Que dice suscribirse Piquenme ahí Para que aparezca La palabra Suscrito Está también La campanita De notificaciones Piquenle ahí Póganle todas Para que reciban Todas las notificaciones De cuando subo videos O hago directos Que es todos los días También está una manita Así con un pulgar arriba Que dice Like Me gusta Clic Clic ahí Para que pues Esto se ponga más Más sabroso Allá abajo Si tienen algo Que aportar Allá abajo Está la cajetilla De comentarios Para que ustedes Ahí escriban Con la libre expresión Todo lo que gusten Y manden Yo después lo leo Y les respondo Nos vemos en el siguiente video Hasta Ah por cierto Un saludo Para el jebus Se lo andaba olvidando Un saludo Para el jebus Hasta luego Brusco